Hemos fichado de todos los que tenemos aquí, que son 50.000, 50.000 de torrejos de la cartera, a cámara a Miguel. Miguel, gracias, tío. Nada, nada. Muy amable. ¡Está, está! ¡Está dando un vídeo, tío! ¿Eh? Claro, tú eres, no eres fotógrafo, pues cámbiale, está chondo. No eres fotógrafo, es cámara. Acción, 3, 2, 1... ¡Gaña! 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 ¡Gaña!